Lo pidió y Wolfsburgo ya tiene el acuerdo entre la dirección y los sindicatos de Volkswagen Navarra para que se le pueda adjudicar un tercer modelo. Ahora será la sede central quien decida qué planta se lleva la nueva producción. Los que buscan un acuerdo son los cuatro partidos que negocian gobierno en Navarra. Esparza daba un paso más hoy y le decía al PSN que podría entrar en un ejecutivo de Navarra Suma con la vicepresidenta. 31 parlamentarios sobre 50, si tenemos una mayoría amplísima para poder hacer política constitucionalista. Pero podría tener de vicepresidenta María Chivite. Sin problema. El ayuntamiento de Pamplona ha echado a andar con la celebración de su primer pleno, un primer encuentro en el que la mayoría ha decidido subir las retribuciones de los concejales. Se ha negado EH Bill. Se nos presenta que hoy se trae a pleno. Una subida que únicamente pretende igualar, aunque no lo consigue, a los sueldos del nivel de 2011. Es muy significativa la forma de gobernar y de entender las cosas que la derecha ha tenido tradicionalmente en esta ciudad. La ciudad que va ultimando todo lo necesario para que el día 6 no falte de nada, especialmente en la hostelería. Las calles del casco viejo son un ir y venir de repartidores a falta de tres días para el chupinazo. A la Orquesta Sinfónica de Navarra le ha vuelto a tocar poner música la segunda parte cinematográfica de la trilogía del Bacta. En estos días graban la banda sonora del legado de los huesos. Yosasuna ya tiene a su quinto fichaje. Se trata de Pervis Stupiñan. El lateral izquierdo llega cedido del Watford para las dos próximas temporadas, aunque el club inglés podría recuperarlo el próximo verano. Yosasuna ya tiene a su quinto fichaje.